Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y 4 son las claves para el éxito personal y profesional. Está la preparación, está la planificación, está la acción y está la dirección. Si hace falta alguno de estos ingredientes, muy seguramente no seremos capaces de desarrollar todo nuestro potencial. Sin embargo, adivinen cuál de estos ingredientes es el más importante. Adivínalo, piénsalo. El más importante es la dirección. Piénsalo de la siguiente manera. Podrías tener el mejor plan, podrías diseñar la mejor estrategia, podrías haber desarrollado las mejores habilidades para entrar en acción, es decir, tu performance es de 10, y sin embargo, podrías fallar si no tienes dirección. Por ejemplo, supongamos que tú quieres ir en la dirección del sol, pero el sol sale por allá. Pero tú no has definido una dirección y tú comienzas a trabajar viniendo desde allá. Por más bueno que sea tu plan, por más buena que sea tu estrategia, y por mejores hayan sido, o sean las cualidades y las habilidades que hayas desarrollado, tu plan fallará. La clave de todo esto es la dirección. Y la falta de dirección es lo que ocasiona que existan tantos profesionales que son pobres y que no llegan a ninguna parte, que existan tantas personas inteligentes que incluso tienen un fabuloso currículum académico y que llegan a los 60 años, incluso a los 50 años, a los 70 años, y no han logrado nada, no han conseguido nada. Y la causa de todo esto es la falta de dirección. Adivinen entonces, ¿qué es lo único que le puede dar dirección a nuestras vidas? ¿Qué es lo único que nos puede poner en marcha, en dirección hacia nuestros sueños, hacia nuestros objetivos, hacia un lugar en el cual queremos estar? Lo único que nos puede dar dirección es tener metas. Las metas es lo que nos dan dirección. Volvemos al principio. Cuatro son las claves para el éxito profesional y personal. Planificar, preparar, entrar en acción y la dirección. Pero antes de hacer cualquier cosa, antes de preparar, antes de planificar, antes de entrar en acción, antes de cualquier cosa, primero debes tener en mente tu dirección o la dirección en la cual quieres ir. Es decir, primero debes fijarte las metas. Primero son las metas. Primero antes que nada son las metas. Porque claro, si lo que ocurre es que nos ponemos las metas, y a partir de esas metas que son, que marcan nuestra brújula, son nuestra dirección, si a partir de esas metas, comenzamos a prepararnos, comenzamos a planificar y comenzamos a entrar en acción, lógicamente estaremos en el mejor de los escenarios posibles, porque muy probablemente desarrollaremos todo nuestro potencial, y muy seguramente nos convertiremos en el tipo de seres humanos en el cual nos queremos llegar a convertir. Las metas son la clave de todo esto, porque la dirección es la clave de todo esto. Yo cuando comencé a tener metas, es decir, cuando comencé a tener dirección, a partir de ese momento me comencé a mover en esa dirección, y todos mis planes, todas mis estrategias, todos mis pensamientos, todas mis acciones, se fueron moviendo en esa dirección de manera consciente y de manera inconsciente. Todo iba en esa dirección y por eso es que al final alcancé mis objetivos y he logrado moverme hacia un lugar en el cual quiero estar. Entonces, hace algunos días publiqué un video en el cual decía, nuestra vida cambiará, pero la única forma en la que nosotros podríamos controlar los cambios es a través de las metas, precisamente porque las metas nos dan dirección. Recuerda que si para ti este tema, si he logrado mi objetivo de darle la importancia que se merece a este tema, sobre todo ahora que apenas estamos comenzando año y que todavía tenemos esa energía, que todavía tenemos la intención de cambiar, que todavía tenemos el deseo de mejorar, el deseo de logro, el deseo de expandirnos, el deseo de construir, si he logrado su objetivo de aprovechar este comienzo de año para darle a las metas el lugar y la importancia que se merecen, recuerda que el próximo lunes 20 de enero estaré dictando el seminario en vivo y online con el objetivo de materializar nuestras metas para tener una vida mejor. Si este tema te resulta interesante y crees que puede ser valioso y constructivo para tu vida, revisa los detalles en un enlace que te dejaré debajo de este video. Y además te digo lo siguiente, aprovecha porque únicamente para las primeras 100 personas que se inscriban tendremos dos características de lanzamiento que son interesantísimas. La primera de ellas es el precio. Tendrá un precio de únicamente 19,90 euros. Esto nos quita las excusas en torno a su valor, en torno al precio. Y lo segundo es que estas 100 personas que se inscriban recibirán nuestro máster de libertad financiera. Si este tema es importante, si este tema es relevante y si crees que desarrollando la habilidad de definir tus metas y de diseñar un plan para conseguirlas, si crees que a través de esto puedes lograr cambios importantes para tu vida, no te lo pierdas. Será totalmente práctico, basado en la experiencia, cero teorías. Y solamente te explicaré lo que a mí personalmente me ha funcionado, porque yo lo he aplicado y me he ofrecido los resultados. Entonces será de gran apalancamiento para ti. Revisa los detalles debajo de este video. Inscríbete y aprovecha la promoción de preventa. Creo que ya se han inscrito más de 80 personas. Por lo tanto, de los 100 cupos con la promoción ya quedan solamente unos pocos. Aprovechalo, hazlo inmediatamente y nos vemos el próximo lunes 20 de enero. Hasta pronto.